Efecto Leticia, la reina abre una marca de moda, polémica sobre si hay violación de la normativa. Desde su primer acto de 2021, celebración de la Pascua Militar el 6 de enero, doña Leticia dejó presente que iba a continuar con una fórmula de estilo que marcó sus elecciones de moda durante los meses previos, dar la oportunidad entre sus estrenos a firmas españolas que nunca antes había llevado. En aquella ocasión, era el sello Maxwell que entraba en su armario, meses antes la princesa Leonor ya había confiado en él. Y lo hacía con una blusa blanca con botonadura cruzada que no dudó en recuperar para la confirmación de la primogénita de la familia junto con un nuevo pantalón de Blaze Madrid, marca que tampoco hasta la fecha había configurado uno de sus looks. Elecciones similares hicieron que en 2020 el efecto Leticia estuviera más presente que nunca, pues no solo inspiraban sus apuestas, sino que también se traducían en un incremento de ventas y visibilidad para las empresas elegidas por ella. Sin embargo, ¿sigue causando tanto furor a nivel económico como estilístico sus decisiones? Para renovar esta pregunta y darle respuesta en el presente año, Ola habla con algunos de los sellos que, recientemente, e incluso también en sus vacaciones, se han estrenado en los armarios de Palacio, como Ulises Mérida, Maxu, de Arprudencia y otros más. Maxu, una camisa en seda de alta calidad. Gabriela Vivanco y Virginia Olazo son las directoras creativas de Maxu, la firma slow fashion que ha gustado tanto a la princesa Leonor como a la reina. Un éxito por partida doble que llegó sin previo aviso. Fue una grata sorpresa tanto cuando nos vistió la princesa como cuando lo hizo la reina. Además, hemos tenido la suerte de que lo hicieran en actos importantes y mediáticos. Y no, desconocíamos que doña Leticia llevaría esta prenda y como la adquirió. Tampoco sabemos si tiene más diseño de la marca, pero nos encantaría, precisa Ola a Gabriela González, responsable de marketing de la compañía. De Arprudense, su caftán para las noches de verano. El pasado 10 de agosto, los reyes de España junto a sus hijas realizaron una inesperada salida por Palma para ir a cenar a el Txoco de Martín, nuevo restaurante de Martín Berazategui en la zona de Santa Catalina, cercana al paseo marítimo de la ciudad. Demostrando su versátil imagen al adoptar estilos innovadores en ella también durante sus vacaciones, la reina sorprendió con su look, pues eligió un caftán bicolor, prenda que no es habitual en su vestidor. Además, con su apuesta estrenaba también firma, de Arprudense. Un sello tras el que se encuentra como diseñadora Casilda Arizón, quien ha creado un universo creativo que se caracteriza por la atemporalidad y feminidad de sus diseños y la calidad de los tejidos. Sofía, la camisa con estampado exclusivo y mangas de volantes. El 25 de junio la reina acudía a una reunión del patronato de la Residencia de Estudiantes en Madrid. Para la ocasión, marcó tendencia e hizo viral su look con una pieza de estreno, una camisa de popelín de alta calidad con estampado exclusivo de co-flower y volumen en la parte superior a través de doble volante. Una fascinante creación de Sofía, firma tras la que se encuentra como directora creativa Paloma Sofía Vázquez de Castro y que presenta colecciones marcadas por una base de materiales seleccionados cuidadosamente, desde los que se parte para crear un universo de calidad y diseño. Así nos lo precisa Rebeca Álvarez, CEO de este sello. M. O. Condiere Cicel, el complemento que lo cambia todo. La reina también nos ha demostrado este año como un complemento es suficiente para impactar y transformar un look de clásico a innovador. Así lo consiguió durante su visita de dos días a Andorra a finales de marzo cuando recicló su chaqueta con estampado de cuadros Príncipe de Gales y doble botonadura, de CH. En esta ocasión, la modernizó con un potente efecto fit al superponer un ancho cinturón que llevaba el sello de M. O. Condiere Cicel, firma que se estrenaba en su vestidor. M. O. Condiere Cicel, un mono que no era como los demás. Fue en abril de 2020 cuando Inés Domecq, junto a su socia, Virginia Pozo, plasmó toda su creatividad en su propia firma de moda, D. I. Condiere Cicel. Un sello donde los cortes arquitectónicos y los volúmenes han conseguido entrar en los vestidores más electos. M. Además de tener a la propia marquesa de Almenara como la mejor embajadora, otras aristócratas como Tamara Falcó o Sofia Palazuelo han hecho de este sello una exclusiva elección con la que marcar tendencia. M. Sin embargo, su proyección internacional y popularidad alcanzó su máxima expresión el pasado mes de mayo cuando la reina decidió confiar en uno diseños por primera vez. M. Ulises Mérida, el vestido solidario con mensaje. Durante una reunión de trabajo con el patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción el 2 de junio en Madrid, doña Leticia estrenó un diseño muy cómodo y al que acompañaba un mensaje de superación. M. En concreto, se trataba de una pieza de la colección otoño barra invierno 2021-2022 de Ulises Mérida, en la que el diseñador había trabajado en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta, APRAMP, que busca prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos. M. Esta colección ha sido de las más especiales que he desarrollado. Tras una situación como la que estamos viviendo, el poder hablar de moda, de inclusión social más allá de lo meramente comercial fue el impulso que necesitaba para crear la colección. M. La reina ha querido llevar una de las piezas con todo lo que significa. M. Más allá del vestido y con la repercusión mediática que ha tenido ha sido como cerrar el círculo de este proyecto, precisa el diseñador Toledano, que, además, comenta que no sabía con anterioridad que lo llevaría. M. Lo adquirió por medio de APRAMP donde se confeccionó. La repercusión en RRSS fue inmediata. Era una pieza única. Y los beneficios de la venta fueron destinados a esta asociación. M. Lo adquirió por medio de APRAMP. 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 ¡Gracias!